muy buena noche mi gente por aquí estamos una noche más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana sábado 3 de septiembre del 2022 dando la gracia porque no viene la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar un saludo a mi gente de nicaragua costa rica honduras chile panamá la república dominicana eeuu venezuela méxico ecuador guatemala el salvador panamá y la gente que nos brinden su apoyo y lo que no cada día más vamos a ver lo que tenemos para mañana sábado entonces como nos quedamos en 66 cayó en segunda en la nacional 66 nicaragua tenía no el 89 perdón 98 98 lo tiran con 8 9 en 39 se 39 no me ha salido Creo que lo puse el día que di Los cuatro números para tres Loterías Nicaragua, Tica y Honduras Si Aún fue que salió en Tica Había un palecito En el Águila hubo un par de premios El 17 derecho, cayó el 6-6 Derecho estaba el 17 El 6-6 le cayó Que era de mi pronóstico Creo que era mi pronóstico Que estaba el 6-6 El 87 Estaba dado el 58 derecho Le cayó como 8-5 en segunda Tenía En los palecitos estaba el 6-3 El 0-3-58 Lo tiraron como 30-8-5 En el Águila también Nada, vamonos con los palecitos 0-3-58 Sigo con este palec Este va a ser el palec de seguimiento Vamos a virarlo también Vamos a jugarlo como 0-3-85 Vamos a poner como 30-58 Nos vamos a dejarlo así Pero vamos a jugarlo virado Estaba dado como 30-58 Cayó como 30-85 En el Águila En el Águila 14-69 6-9-9-9-9 6-6-0-6 Y el 0-1-47 Y el 0-1-47 Entonces el palec del día es 6-9-9-9 El palec del día le cayó Como super palec en el Águila Sí, porque le tiraron Le tiraron 6-6 Y luego Creo que el 30 Creo que era 6-6-30 No recuerdo cuál era El palec del día Déjame ver Oh, 17-6-6 Era el palec del día A los números del día Me voy con el 6-6-68 Sigo con el 6-6 Y recuérdense que eso es igualito Al 9-9 Hoy con el 69 Mi pronóstico hoy con el 6-8 Y el 58 Como seguimiento La vibración es 6 Pareja fuerte el 6-6 El 6-6 repite de nuevo Hoy como pareja fuerte Y ayer la suma era 6 Dama 6-6 Desde la base Me voy a ir con el 38 Me gusta también Ese 13-31 Lo tiraron Y yo Me voy con ese 38 Siempre yo elijo 13-31 También Pero hoy me gusta Ese 38 Formación de la base 0-1-74 La pongo así Este Lo estoy poniendo así Porque últimamente Lo están tirando así Pero la formación Es 0-1-47 Vamos para el águila El águila 96 4-6-89 Águila La primera Mucho ojito en la primera Con este número Es 86 52-75 Real 4-6-38 88 Son seguimientos De 38-88 Florida 39-86 Florida Dos días consecutivos Alando Es 39 Ahí en Florida New York 30 30-03 21 Y 36 Nacional 6-8 6-9 46 Nicaragua Nicaragua 8-6 8-6 39-25 39-25 Ahí tiene Nicaragua 8-6 39-25 Pica 36 5-2 75 Fíjense que el 25 Está arriba Al derecho 5-2 En TICA Y 25 En NICA Honduras 71-50 69 69 69 ¿Cómo se calcula la base? 41 41 Que está de cabecera De lado a lado 41 41 17 70 04 43 41 38 19 87 97 01 13 31 09 98 81 La formación 4701 Que era la vibración de ayer Vamos a seguir compartiendo los videos señores Siempre con fe Ustedes saben que esto va y viene Así que ya ustedes saben Vamos a dar likes Vamos a dar likes señores Su comentario positivo siempre El comentario negativo vamos a dejarlo por otro día Vamos a poner el comentario de fe Y de nueva vibra Y una vibración alta Así que ya ustedes saben Bendiciones Hasta un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!